Mírala como se siente Un chumito pa' aquí, un chumito pa' allá Para la noche es así, no para de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Me tiene crecí con su flow sin igual Dime más lo que tú quieres ahora Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mírala como se siente Ay que se siente caliente Mírala como se siente Ay que se siente caliente La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tejida Esta noche vamos a rumbear Venga y prende en candela La disco está levantada Tequila Tu quieres Se pone y se activa Cuando sube la adrenalina Siempre el ritmo que la motiva No le pare y vive la vida Baby Como te mueves tan sexy Girl You got me crazy like you're not real Sexy baby Be my baby Got me crazy Got me baby Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Dile Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mírala como se siente Ay que se siente caliente Ay que se siente caliente Ay que se siente caliente La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbear Pégate y prende en camera La di cuenta de pensar